uno de los momentos más incómodos y molestos en facebook es cuando un amigo o conocido te etiqueta en una foto sin que aparezcas en ella y sin que tenga ningún sentido esta técnica es utilizada por muchos usuarios de esta red social de manera errónea para llegar a los contactos de esa persona y así tener mayor difusión es por eso que hoy te enseño cómo evitar que te etiqueten en facebook ya sean tus amigos u otras personas ajenas y antes de comenzar como siempre tengo una invitación a suscribirte a este canal subimos contenido muy interesante todas las semanas y si ya lo hiciste entonces activa la campana de notificaciones para recibir nuevos vídeos sin más preámbulo empecemos en este momento me encuentro en mi perfil de facebook y lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la esquina superior derecha donde se encuentra este pequeño triángulo y vamos a irnos directamente hacia donde dice configuración y accedemos y si te fijas del lado izquierdo encontraremos una serie de opciones de tal manera que vamos a elegir la que dice biografía y etiquetado así que damos clic para acceder y bueno aquí encontraremos tres apartados de configuración de biografía y etiquetado de tal manera que si te fijas en la biografía la primera pregunta dice quién puede publicar en tu biografía aquí la vamos en editar y puedes elegir entre amigos o solo yo ok y vamos con la siguiente pregunta quién puede ver lo que otros publican en tu biografía si lo tienes en público o bueno en todos te recomiendo que le dejes en amigos que vamos con la siguiente pregunta quién puede ver las publicaciones en las que se te etiquetan en tu biografía yo los tengo como amigos de amigos pero si deseas puedes ponerlo como amigos ok vamos con la siguiente pregunta cuando alguien te etiqueta una publicación a quien quieres agregar al público si es que uno puede verla entonces la opción es entre amigos o solo yo yo lo voy a dejar en amigos la siguiente pregunta es una de las principales para este vídeo dice así dice quieres revisar las publicaciones en las que se te etiquetan antes de que aparezcan en tu biografía y si te fijas yo lo tengo desactivado vamos a darle clic en editar dice así con la revisión de la biografía decides si quieres aprobar manualmente las publicaciones en las que se te etiqueta antes de que aparezcan en tu biografía dice nota dice esta configuración solo controla qué contenido está permitido en tu biografía las publicaciones en las que se te etiquetan seguirán apareciendo en la búsqueda en la sección de noticias y en otros lugares de facebook entonces si te digas yo lo tengo desactivado vamos a activarlo dándole clic en activado y con esto podrá decidir si quieres aprobar manualmente las publicaciones en las que se te etiqueta ok vamos a darle clic en cerrar para irnos con la siguiente pregunta dice quiere revisar las etiquetas que las personas agregan a tus publicaciones antes de que aparezcan en facebook y otra vez si te fijas está desactivado vamos a darle otra vez en editar para cambiar esa configuración y si te fijas aquí lo dejan bien claro dice si alguien que no está en tu lista de contactos agrega una etiqueta a tu publicación se te seguirá pidiendo que las revises recuerda que cuando apruebas en una etiqueta la persona etiqueta de sus amigos podrán ver tu publicación entonces vamos a darle clic en activado y es así de sencillo de esta forma evitamos que tanto amigos como desconocidos te etiqueten en tu muro de facebook y bueno espero que les sirva este vídeo si les gustó regálame un like y para que estés al tanto en mis próximos vídeos te invito a que te suscribas a este canal subimos contenido muy frecuentemente gracias por tu atención